Cogitlán Un saludo a mis paisanos, para todos mis hermanos, chinantecos de corazón Esa tierra me guarda un recuerdo Que en mi vida nunca olvidaré Son las aguas de tus presas, tus montañas son bellezas Que Diosito nos mandó Cogitlán, Cogitlán Tierra linda donde nací Cogitlán, Cogitlán Las mujeres que lindas son Gracias amigos Cogitlán De mi tierra tan querida, mis saludos Cogitlán, Cogitlán Cogitlán, Cogitlán Tierra linda donde nací Cogitlán, Cogitlán Tus mujeres que hermosas son Y un saludo para el señor Antonio Padrón Presidente municipal de Cogitlán Oaxaca Tus vecinos son de raza noble Jalapa de Díaz, San Pedro y Cogitlán Y ahí en la montaña San Felipe Lucida Y aquí tras Lomita La gran luz de fe Este canto me nace del alma Y lo digo con mucho honor A la buena soy amigo A la mala yo les digo Como no me busquen Porque soy un león Por las mujeres querido Ya con estas se despide Rojiteco de corazón Cogitlán, Cogitlán Tierra linda donde nací Cogitlán, Cogitlán Ahí te dejo mi canción Cogitlán, Cogitlán Cogitlán, Cogitlán Cogitlán, Cogitlán Cogitlán, Cogitlán